hola hay que sola son miren ahí vienen todos ahorita vamos a ir por la comida porque como ya no vinieron los suscriptores vamos a ver qué hacemos nos va a tocar que ir a ver qué encontramos ojalá encontremos más a ver unas 40 gallinas y las vamos a hacer ahorita están todos de bien de todo el manchón toda la mancha plus va y no gallinas pues sí vamos a ir a agarrar este peli güey y echémonos un peli güey no le gusta no le gusta el peli güey de todas maneras pero todavía hay bichas todavía hay como a mí no voy a agarrar las a y si ha entrado con el bar no la chambrosa que y allí hay nació pero está más fresco aquí sí o no se siente la vida de veras aquí traigamos las cosas para acá y más que tiene bien limpio este reporte va y aquí así va a estar aquí está bonito va para arriba está algo tiene no podía dar vuelta tiene un burrunche va que no puede caminar como tierra no tierra camina así por los bóxer es que no es que caminos tierra camina así porque trabaja mucho pantalón oye tierra dice que como vos camina la gallina está bien en la chile mira no tiene pie tiene pata tenía unas pollitas y mach está aprendiendo a manejar entonces le pasó porque los pollos a veces tiran la patilla así cuando están echadas entonces macha pasó y le pasó la llanta en la patilla entonces se le chucó y le quedó muy tutuco y hacía la brincadera y le decían la gallinita y antes sí la quería porque viera que mancita y mi papi dijo que le iba a hacer una silla de ruedas no había una patilla de palo mi papi se le envidió para hacer la patilla de palo pero le iba a dejar como quiera aguantó porque le iba a pelar la patilla como que era la lora del capitán gaf yo le daba una puta qué barbaridad tanto que había sobrevivido para no morir si ustedes del altar ustedes comentan que está preguntando oigan dicho la cristiana se comió la caquita que pues ella anda nerviosa ahorita nos va a hacer si perdón pero antes por decir que tiene y lo tiene y ya le cortó la patilla ya está chupa es que una vez se le manió algo en el dedito ¿verdad? y este mucho le tocó entonces yo se le estaba como cortando y más lo que le estaba al que suena se lo quita más lo que le va a andar molestando que es mejor que lo quiten para que ande en cambio abriera desgraciada era mentira porque era mentira de la Gaby ¿de qué? ella ya venía ¿a dónde? y la Gaby la de eso eran mentiras los demás pollos vienen es que Gaby es una cara de mentiroso y entonces nosotros vamos por la vamos por la que pues la chica de un poco algo si no es mentira cuando se viste de Azules que le agarra así a usted ¿por qué? no sé a ver por algo de hacer hoy andamos de fobia amiga no quiero un momentito hoy andamos de qué hoy andamos al estilo gusanera ella es del grupo azul aquí es del grupo azul y el grupo rosa hola hola hey miren ¿y yo que soy? ¿ah? la crisis vos latinona ¿qué color? yo soy una mujer cita ay mi niña linda si yo fuera un color ¿qué color sería? eh... ah... yo también fui preferida conmigo ¿y yo qué color sería? ay vos dirías como verde 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 pálido ay el HL azul ¿azul? ¿azul sería? no transparente no transparente ah... pero transparente no es un color va y... Melania también sería pienso que verde pálido no pero es que... eso sin necesidad de hacer color ay... estamos verdes pálidos Meli pero eso sin necesidad de hacer color va si ya sé ay mi pineda que... sienta que vos serías gris no no sé por qué te veo cara miren allá está la casa de... allá está la casa de la alma ve la cara la casa la alma nunca nos ha invitado a su casa no y no pero hasta un día le dijimos no vamos a proteger no quiso no quiso no quiso como ha cambiado no quiso porque tenía que hacer limpieza no lo que pasa es que... yo normalmente voy a hacer limpieza adentro porque afuera está trabajando está haciendo la acera y está haciendo lo de... como ya va a echar el agua ¿verdad? la pila y todo eso entonces... ya te hicieron la pila haciéndolo ahí en la esquina va a quedar hay un gran destorrento ajá y entonces los bichos querían ir a hacer... un convivio hayan a casa no pero no entonces hay que seguir la gallina pues porque hay que comer si no hay no y aquí estoy ya pues no ya no hay hay que clasificar alguien que sepa de gallina necesitamos un gallinólogo no echele usted la... 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 del mirón que echele el ceñido anda ahí no 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 podemos... coquecha cuñado a lo de la mano a mi hermana si vaya le mando un abrazo hay que hacerlo de tuntón no tampoco choca desgraciada guachen miren este es el campo huela como van hey bichas miren estas gallinas estas gallinas no juegan en la vuelta nosotros de veras miren 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 esa pobre gallina donde hay osas pandas ah? donde hay osas pandas ay dios hija quiero uno oiga po y que? miren avi 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 aquello que le agarraba la chica la tos pero y por qué la buscan así como ustedes pues yo no entiendo y no pues al atoso no le agarró la chicha un mono y no voy a dar la camiseta y no y hasta los pajaritos volaron y las calles se reventaron se ajustaron ¡Están bien, amigos! ¡Se asustaron! ¡Se asustaron la máquina! ¡Máquina nueva! ¿Y por qué de verdad? Es que de una fama ya tenía comida y hasta... ¡Ya tenía un chajazo! ¡Eso fue! ¡Tanto calentar, tanto calentar! ¡Uy, perdón! ¡Reventó! ¡Ey, miren! Yo pensé que alguien había explotado estos bichos, como mucha coca toman. ¡Sí! ¡No! Yo no corría porque no sabía que la madre no la paja era. ¡Ajá! ¡Hasta los pájaros! ¡Ey, pero miren! ¿Sabes qué es el hueso? ¡Mirale! ¡Ahí estás al lado contrario vos! ¡Y te agarran la cara! ¡Te revienten solo! ¡Sí! ¡Te pierden! ¿Sabes cómo estar en Granadora? ¡Al lado de la faja! ¡Ey! ¡Vieron que chuladas se miran ahí para el cielo allí! ¡Que agarran las manos! ¡Miren el cielo como se ve de chulo! ¡Ela! ¡Sí! Ellos se ven oscuros, pero el cielo sí se ve chulada. ¡Ustedes se ven oscuros! ¡Sí! ¡Se ven oscuros, chicas! ¡Pero espere, espere, espere! ¡Para que se vean menos oscuros! ¡No! ¡Siempre se ve oscuros! ¡Es que no está siempre nos vemos así! ¡Ey! ¡Entonces! ¡Siempre nos vemos así! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡De este lado no se ven oscuras! ¡Vaya, ya nos quitamos la de niño! ¡Vaya! ¡Yo también soy niña! ¡Ajá! ¡Ya nos quitamos! ¡Bien! ¡Siempre vemos oscuras! ¡Ajá! ¡Bien! Bueno, entonces, vamos a tener que agarrar las gallinas porque esta gente ya no se hicieron presente. ¡Así que... ¡Nosotros de hambre no nos morimos! ¡No! ¡Gallinas hay! ¡Sí! ¡Tortillas no! ¡Ay, de veras hay tortilla! ¡Aquí no hay tortilla! ¡No hay tortilla! ¡No! Así es cierto... ¡Y al más no haber tortilla con queso! Aquí tenemos gallinas. Allá viene Elmer ya. O sea que Elmer viene antes que la visita. Fue la visita. Qué bárbaro. Para que Elmer vaya a venir antes que ustedes. Están fregados. Se acabó. Nace el protagonismo. Este es el último video. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Como se hubiera aparecido en las cámaras. Un gusto que nos viera. Bendiciones nos vemos. Felicidades a todos. Nos vemos en Chicas Plus. En Chicas Plus pueden buscarnos como Chicas Plus. En Chicas Plus. Yo voy a hacer una pregunta. Si ustedes se operaran las nalgas. ¿Cómo caminarían? Normal. No sé. El caminado. ¿Cómo caminarían? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. En el otro video me explican cómo van a caminar. Así es que no se pierdan el otro video. Y regresamos. Vamos.